Por lo que ha pasado en tu país, por lo que pasaste personalmente, cuéntanos, ¿cómo se siente el corazón de Lino Rivera en este momento? No sé, honestamente, sentimiento que no se entiende, tengo un dolor en el pecho porque mucho sentimiento, un gran equipo, en un país que me ha acogido como un hijo más, la muerte de mi papá, la familia a mí apostando en mí en momentos tan difíciles, y yo ahora, devolviéndole a RD primero, ser campeón con mi equipo y ahora a mi familia, vamos a celebrar, voy a celebrar, no lo creo. En otro medio donde trabajo le dijiste, papi, voy a ganar el campeonato. Yo se lo dije cuando estaba en Puerto Rico, Raymond no me deja mentir, cuando yo voy a Puerto Rico le dije a mi papá que esta victoria se le vamos a dar y le doy gracias a Raymond, que me trajo a este club, que apostó en mí cuando comenzamos mal, que siempre estuvo apoyándome, apoyándome, que él sabe, y le doy gracias a él porque él se me aceptó el crédito, muchas veces hermano, pero él es el que formó todo, todo el muñeco, el rompecabezas, yo lo ayudo al mal en ocasiones y lo logramos. Pregunta obligatoria, como periodista, como conocedor de la liga invernal sabemos que cuando hay mal inicio siempre se apunta por el dirigente, nunca, sinceridad, nunca se pensó, nunca se dijo, bueno, quizás Lino, ¿qué opinión merece el mal inicio y luego reponerse? Para nada, yo soy una persona que creo en lealtad, tengo 25 años trabajando en un equipo de grandes ligas y ellos me han enseñado que es la lealtad muy importante, tanto con Lino, con mismos muchachos en la nación que nunca se sacaron en un momento dado cuando ellos estaban mal, se confiaron en ellos y en el trabajo que ellos saben hacer, Lino es un mayor ganador, no solamente en la República Dominicana, sino en Latinoamérica y ese merece esta gran victoria. ¿Cree que se, como ha habido opiniones de otros protagonistas de la liga invernal, se comete un abuso al apretar el botón del pánico contra un dirigente tan temprano? Mira, eso a mí, yo no soy partidario de eso, yo soy de la vieja escuela, confío totalmente en la gente que duele el trabajo, por eso que lo contrato. Clave, solamente en una palabra de esta victoria. Salud, todos los muchachos tenían mucha salud y al día de hoy empezamos un poquito a frenar a finales pero terminamos bastante fuertes. Mira, los campeonatos son buenos, pero este significado es porque subimos un equipo que se lo merece tanto que todo lo del este. Son un equipo de gente buena, gente trabajadora, gente que el blanco se lo merece. Apostar al mismo núcleo durante toda la temporada prácticamente fueron el equipo que menos cambios realizó y se vio al final el resultado. Sí, los cambios en nada es bueno, en manager, en peloteros, en estructura. Por eso tú trabajas temprano, para tener un plan B. Gracias a Dios, en el día de hoy nunca lo utilizamos. El plan A siempre se mantuvo desde el principio hasta el final. Siempre, tú sabes, los muchachos dedicados en el terreno del juego, entregándolos todos por todos. ¿Seguirá la dupla de Lino con el equipo? Pero Lino lo vamos a formar ahora por 100 años con el torero del este. Lo quiero mucho, gran ser humano. Aparte de todo, lo bueno que él es como manager, es tremendo ser humano, una persona bien querida. Yo digo que en la liga se digna con tener un manager como Lino aquí. Totalmente, teniendo un manager como Lino es un lujo y de verdad me siento bastante dichoso tenerlo. ¿Y candidato para los atláticos de Ocleo Lino? Si tuviera una fuerza dura, me llevaba, ¿verdad Lino? Totalmente, pero mientras tanto, él va a estar alrededor de mi vida personal siempre. Gracias.